Me mandó, me mandó un Twitter. Es mi cumpleaños, ¿saben? Sí. Ajá. ¿No me arreglaron nada? Roberto Carlos, de lateral a lateral. Es genial. Feliz cumpleaños, arroba, pollo, viniolo, cabezón, te bailó, Charlotte. No existís. Roberto Carlos, tiene Twitter, el brasileño Roberto. Cantante. Robert, ahí está. No, ¿qué cantante? Es el 3. ¿Me está cargando? Es el 3, oficial, guión bajo, rc3, Roberto Carlos, pa. Este es bueno. Está verificado, de nuevo. Verificado, no, no, es posta, 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 posta. Este es jugado bien. Bueno, señores, nos vamos a ir de a poquito a las 7 de la tarde, Fox Radio Rivadavia, M630. Ven y da, trae la torta sin venitas. Gracias. Gracias. Ahí está. Mi amigo Ospi, mi amigo Ospi de la Buenas Artes, le mando un abrazo grande, gracias a la torta. Ahí está. Linda, 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 linda. Creo que linda. Bueno, torta. Tiene que poner la cara ahí, cabezón. Ahí está. No, no, no. Rica, linda, torta. Sí, qué rica. Tiene que poner la cara. No, 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 me la vas a tirar. No, con comida, no, la comida no se tira. No, la comida, no, cabezón, no. Qué linda. Pero no, está buena. No, pero la comida. Vos me la tirás y yo te la... Salimos en todos lados. Qué rica la Oreo. Ah, es culpa cuando te lo hace. No, no, no podás, la vas a tirar. No, vamos. Nos encontramos a... No, con la foto de la película. Es mala suerte. Nos encontramos a las 7 de la tarde en Fox Radio Río Davia, M630. Chao, mañana es una de la tarde. No, 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 no.